Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Halo 5. En este caso estamos en el capítulo 3 y recordamos la incursión de Cortana dentro de la narrativa. Se apareció en forma de visiones al jefe maestro, estamos aquí recordando la cinemática en la que sucede. Y bueno, ya el jefe maestro tiene que tomar una decisión, si creerse estas visiones, si ir al paradero de Cortana. Todo está muy misterioso, todo está muy guay. Vamos a ver qué pasa. ¡Vamos allá! Vale, perfecto. Empezamos el capítulo 3 con un let's play. Empezamos con el let's play y se abre esta puerta. Recordamos, acabamos de salir ya de los pasillos, los malditos pasillos estos que se hacían un tanto agobiantes. Y bueno, vamos a ver si hoy acabamos ya con esta misión, con la primera misión del equipo de jefe maestro. Y volvemos a utilizar a los Spartan, no lo sé. A ver qué pasa con el jefe maestro, a ver qué decisión toma. De momento está en una misión, en una misión más de las muchas que ha hecho. Y claro, cuando acabe esta misión, él tomará una decisión, tendrá que tomar una decisión porque claro, jefe maestro es mucho jefe maestro. Al fin y al cabo es como Messi en el Barça. Al final manda más Messi que el presidente. Y pasa un poquito eso con jefe maestro, es el jugador franquicia. Y es el que toma las decisiones. Perfecto, me he cargado a este. Son más peligrosos los de las espadas de lo que parece. Y bueno, voy a coger la espada. Me la voy a llevar porque va muy bien, la verdad. Vale, perfecto. Activo el modo narración porque estos momentos en los que vas por los pasillos son vacíos. Está muy guapo el escenario, por eso os lo pongo rápido para que lo podáis ver también. Las conversaciones de momento están siendo inútiles entre los personajes. Cuando haya alguna conversación interesante la dejaré. La dejaré dentro del Let's Play, pero de momento es bastante de relleno. Y sí, nos vamos moviendo tal. Esta misión yo creo que es de relleno para podernos meterlo de cortana ahí entre calzador. Y bueno, ahora seguiremos avanzando. Ahora llegamos a un ascensor. Fijaros, está todo bastante guapo, la verdad. La ambientación es muy guapa. Y bueno, volvemos con el Let's Play. La pregunta es, ¿la espada le afectará al pavo este? Voy a probarlo, voy a probarlo. Bueno, no parece que le haya hecho mucho daño. Voy a intentar meterle otro espadazo, a ver si con dos muere. Pues no las tengo todas conmigo. La espada, que suele ser un arma bastante fuerte, ya que te obliga a luchar a corta distancia al pavo este, bueno, al bicharraco este, a la raza esta. No le afecta, fijaros. Le he metido cuatro espadazos. Voy a pasar de los espadazos, vamos a enfrentarnos. Y bueno, no se puede considerar miniboss, no se puede considerar miniboss. Es simplemente una raza de las potentes dentro de los enemigos. Voy a pillar esta escopeta, la voy a cambiar por la espada, que ya no me queda energía. Y vamos a ver, vamos a ver si le puedo meter. Hijo putas, ha girado, ¿eh? Yo le quería meter por la espalda porque tiene una especie de escudo delante que dificulta bastante el tema de los tiroteos. Vale, perfecto, ya no lo hemos trincado. Igual el tema de la espada le ha quitado bastante vida, no lo sé. Bueno, aquí tenemos a otro. Uf, cabrón, me ha metido ahí. No, no me ha llegado a dar, pero sí que es cierto que la explosión me ha deslumbrado completamente. Vamos a ver. Vamos a por otro. Y luego decía, no son minibosses, son enemigos. Son enemigos más, simplemente que te los colocan menos porque son más potentes. De rango alto podríamos decirlo. Y vamos a ver si lo podemos reventar. Voy a tirar una granada, bien, se le ha pegado en la pierna. Eso le ha tenido que hacer algo de daño. Y está el fallado. Y bueno, son bastante duros los cabrones, son bastante duros. Estamos aquí, fijaros, en el cuerpo a cuerpo me revienta. Si me alejo me tira este bimbazo. Mira, me acaba de matar. Me acaba de dejar a ver si me reaniman, pero la cosa es jodida. Está jodida porque vienen a reanimarme de una manera poco inteligente en el ángulo. Bueno, ahora he tenido suerte que se ha pirado. Pero uno de los defectos del juego que he podido observar. Eso que tampoco llevo mucho, así que podemos decir que es un defecto muy, muy evidente. Que te vienen a reanimar sin utilizar la inteligencia mucho, la verdad. O sea, de manera muy lineal. Da igual que hayan 200 enemigos delante, que ellos vienen a reanimarte a saco. Y ya lo he visto en capítulos anteriores, la verdad. Es un defecto, es un defecto interesante. Yo siempre digo que lo de las inteligencias artificiales es un marco muy complejo. Así que tampoco quiero entrar a criticar eso. Pero, joder, de manera tan exagerada como que vengan a reanimarme de manera lineal los tres. Es que es un poco exagerada, pero bueno. A ver si muere ya el pavo, ¿no? Ya es lo duro que es el cabrón. Vale, ha caído, perfecto. Activo modo narración para enseñaros una técnica, un ataque. Vale, marco la distancia. Fijaros que ya me está diciendo arriba que mantenga en el aire RB. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, para poder meter un castañazo desde arriba, fijaros, eh. Mantengo RB y cuando lo suelto meto el castañazo. Es una técnica guapísima. Bueno, pues vamos a ver, seguimos con los tiroteos. Este arma, esta es un arma que yo odiaba en el primer Halo. La odiaba porque sí que es cierto que está dirigida, pero que no acababa de ser, fijaros, la pueden esquivar fácil. No acababa de ser del todo potente, como cogía ángulos. Nunca me gustó este arma. La han mejorado bastante. Y estéticamente es guapísima. Una de las cosas que ya siempre insisto es la estética alienígena de las armas. Lógicamente las armas alienígenas. Y es guapísima la estética de ese arma, pero como arma muy deficiente, la verdad. Y bueno, seguimos con los tiroteos. Recordamos, estos tienen el punto débil de poderles meter ahí en la mano para que el escudo no valga para nada. Podríamos considerarlos unos enemigos de clase de rango bajo, muy bajo. La única peculiaridad que tienen es el escudo para dar un poco, yo creo, hasta de variedad a los enemigos, pero no son nada del otro mundo. Y estoy concentrado un poco más porque, mira, mira, este sí que es un hijo de puta, este sí que es un cabrón. Tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado a ver si lo puedo enganchar. He hecho bien en apartarme. Mira, ya se ha cargado a uno de mis colegas. En teoría metiendo. Vale, le he podido meter. Y se ha quedado sin espada. En teoría como un espadazo te mata. O te dejan el suelo noqueado, llamarlo como queráis. Pero hay que tener mucho cuidado con los que tienen espada. Vale, seguimos. Vale, estos también podríamos considerarlos de rango muy bajo. Lo que tiene la peculiaridad que algunos explotan, los que disparan. Hay algunos que ni explotan ni nada. Esos yo creo que son unos enemigos también para dar un poco de variedad a... Vale, activo el modo narración. No nuevamente porque llegamos a otros momentos de estos muertos que hay entre punto y punto. Y que prefiero mostrarlos de manera rápida. Y la frase que acababa quería decir que daba variedad al asunto. Vamos. Que esos enemigos pequeñitos básicamente están ahí para dar variedad. Pero como enemigos no aportan una mierda. Y nada, insisto. Las conversaciones seguían siendo conversaciones que no tienen excesivo sentido. Vale. Aquí habían armas un tanto... Bueno, pues algunas interesantes. Pero son armas humanas. Vale, que también están guapas. Pero las alienígenas a mí me molan más. Y bueno, estábamos a punto de llegar un momento interesante. Así que volvemos con el let's play. Los sistemas de seguridad están ajustados para enfriar el reactor. Todo el plan depende de que el refrigerante no llegue a funcionar. Es una pena perder a Arjen Moon. Pero me gustaría ver la cara de los Covenant cuando entren Supernova. Toma de estas coordenadas. Entendido. ¿Cómo lo detendremos? Hay puestos a ambos lados de la cámara de refrigeración. Son nuestro objetivo. Tiedad los puestos de control. Desactivad el sistema de refrigeración. Vale, fijaros el tema de las naves. Qué guapo que está la estética esta. Tenemos que desactivar el sistema de refrigeración. Así que vamos a ver. Vale, enemigos. Y bueno, también las armas de estética humana también están guapas. También están bastante guapas. Pero claro, no tienen el componente mágico de la estética alienígena. Así que bueno, vamos a ver. A ver dónde van más enemigos. A ver dónde tengo que ir. Para poder desactivar el sistema de refrigeración. Ya he dicho anteriormente. Fijaros en la agilidad de los enemigos. Vaya castañazo la ha metido Federick. Bastante. También nosotros somos ágiles. Con los exoesqueletos estos. Y bueno, vamos a avanzar. Vamos a mirar a ver otro enemigo. De momento ya digo, los tiroteos muy muy suaves. Nada de exigencia. Exigencia cero. Y a ver. Ostras, una nave que tiene toda la pinta de poder ser pilotada. Vamos a pillarla. Antiguo el modo de narración nuevamente para analizar este momento. Ya por fin cojo una nave. Y también deciros la importancia dentro de la saga que tienen los vehículos. Y eso incluye naves. También incluye lógicamente coches. Y fijaros, este momento fue uno de los momentos guapos. Yo, digamos, que entraba en combate con las otras naves. Pero el objetivo era destruir los puntos. Era destruir estos puntos que ahora demarca en el mapa, como podéis ver. Los cuales servían para joder el tema de la refrigeración alienígena. Digo, refrigeración de los enemigos, lógicamente. Alienígenas, pero bueno. Y bueno, fijaros la estética. Fijaros la jugabilidad. La movilidad. Mola mucho, la verdad. Es que los juegos de naves están bien. Están bien los juegos de naves. Pero sobre todo molan. Si están incluidos dentro de un juego. Un juego 100% de naves. Como puede ser algún Star Fox. A mí no me acaba de matar. 100% de naves. A mí me mola más poderte bajar de la nave. Pero que te metan así. Que te vayan metiendo así. Fijaros todos los puntos que tengo que destruir. Para joder la refrigeración. Que te vayan metiendo las naves así. De vez en cuando. Me parece guapísimo. Me parece una idea tremenda. Y bueno, fijaros la jugabilidad. Fijaros lo bien que va. También la posibilidad de hacer loopings. Ahora tenía uno detrás. Puedo acelerar. Mirar como acelero para quitarme lo de encima. Y la verdad es que muy guapo. Es un momento muy guapo. He querido destacarlo en el modo narración. Para poder explicarlo bien. Y esto es un poco la magia que tiene esta saga. La magia que tiene este juego. El poder combinar shooters frenéticos. Es decir, momentos de acción. Tiroteos guapísimos. Una narrativa intensa. Una narrativa interesante. Y luego también tiras esto de los vehículos. Está muy guapo. Es una saga mítica. Es una saga histórica. Y bueno, y recuerdo que la subiré íntegra en la sección recordando. Poco a poco la desgranaremos. Poco a poco os la enseñaré para los que no la hayáis visto. Y para los que la queráis recordar. Y nada. Estamos a punto ya de acabar con el tema de las naves. Así que volvemos con el let's play. Sí, tengo que admitir que la misión está siendo bastante larga. Vale, vamos a tocar esto. Hemos acabado con la refrigeración. Así que ya no tiene que quedar tampoco tanta. No tiene que quedar mucha misión. Y bueno, seguimos con el tiroteo lógicamente. A ver, los enemigos se están yendo. Tampoco parece que haya en esta zona de excesiva oposición. Me acaban de meter un buen castañazo. A ver qué cojones habrá podido ser. Y bueno, también toca ahora pensar qué va a hacer el jefe maestro con el tema de Cortana. Ya en el final del 4, que es lo único que os quiero revelar de la historia. Presumiblemente Cortana murió. Ya os lo confirmaré cuando lleguemos al 4. Y claro, el jefe maestro se queda traumatizado. Porque han pasado bastantes cosas juntos. Ese prácticamente el inicio de Halo 1 está Cortana ya en el inicio. Ya están juntos trabajando en equipo. Cortana es una inteligencia artificial que es importantísima dentro de la historia. El final del 4 parece que muere. Y eso deja traumatizado al jefe maestro. En el principio del 5 existe la posibilidad de que esté viva. Veremos a ver cómo avanza. Veremos a ver en qué decisión toma el jefe maestro. Yo apostaría el cuello a que va a ir a buscarla. No tiene más sentido. Y bueno, a ver. La narrativa tiene buena pinta. Yo recuerdo, para los que no lo sepáis. Cuando Bungie dejó la saga. Cedió los derechos 100% a Electronic Arts. Y vale, y le cogió una nueva compañía. La nueva compañía la cogió ya en... Que es esta de Industrias 3-4-3. O 4-4-3-4. A veces me equivoco, eh. El que sale al revés. Hago un pequeño stop narrativo para este duelo de espadas que os voy a enseñar en cámara lenta. Le metí un tiro aquí, intenté noquearlo, saqué la espada aquí, le marqué un poco el terreno y... ¡Ah, lo maté! Y bueno, lo que os decía. Pues el último Halo que hizo Bungie fue a lo Rich, que también aprovecharé para subirlo. No solamente los 5 capítulos, contando este, de la compañía que le dan números. Sino a lo Rich también lo subiré. Porque creo que también es un juego bastante guapo. El último de Bungie encima tiene ese componente emocional. Y bueno, la verdad es que la industria esta al final ha cogido este juego y lo ha hecho bastante bien. ¡Guau! El arma guapísima, fijaros, 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 fijaros la cadencia, fijaros la potencia. Tremenda este arma, la tenía que haber cogido antes, la tenía que haber cogido antes. Está guapísima. Sin lugar a dudas está guapísima. Y bueno, lástima, parece que ya acabamos la misión. La he cogido muy tarde. Brawler, listo. A bordo, equipo azul. Despejado. Tiempo, linda. 89 segundos. Sierra 117 a Infinity. Arjen Moon destruido. Reasignando el equipo azul. Destino Meridian. Contacto potencial con Cortana. Negativo 117. Preparan otro equipo para ocuparse de ella. ¿Qué narices? Regresada a Infinity enseguida. Negativo. No me gusta. Sean quienes sean, lleguemos a Meridian antes que ellos. Kelly, no. No tienes que hacerlo solo, jefe. No van a llevarnos a todos a juicio, ¿verdad? No van a llevarnos a todos a juicio, ¿verdad? No van a llevarnos a todos a juicio, ¿verdad? Intente decirte que esto iba a pasar. Cortana ya no nos sirve más, capitán. Es un peligro. Tiene acceso al dominio Forerunner. Una red que se expande. Cortana vive... Y le permite controlar los aparatos que han causado este desastre. ¿Cómo va? El jefe maestro cree que ha contactado con él. ¿Cómo? No. No debe hablar con ella. Ha ido a buscarla. ¿Le has dejado? ¿Cómo es que...? Nadie le dice al jefe lo que debe hacer. Hace lo que quiere. Hasta las 0631, cuando se le declaró ausente sin permiso. Esto no es por el jefe maestro. John no está equipado emocionalmente para lidiar con ella. ¡Eh! ¿Va alguien a contestarme? ¿Te has pasado, Roland? Sí, señor. Como todos los demás. Tú creaste a Cortana, Doc. Y ahora la lanzas por la escotilla con esas acusaciones. Roland. ¿Crees que engañó al jefe maestro para que dejara su puesto? Con todo el respeto, señor, ¿para qué? ¿Por qué Cortana es un problema? Porque se negó a morir cuando debía hacerlo. ¿Esto te parece bien? No es cualquier objetivo. Todos los objetivos son iguales, Buck. Ya. Para ti puede. Me encanta ser un SCD. Solo apuntar y disparar. Nada de zonas grises. ¿Cómo se supone que vamos a traernos? ¿Educadamente? No. ¿Qué coño? Control de armadura. Cortocircuita sus trajes. Eh, Loc. Todos los esparta. Todos los soldados cuando se enteren. ¿Nos van a odiar? Lo sabes, ¿no? No eres el único que está aquí por él. Esto se pone interesante. El equipo Spartan va por el jefe maestro. La cosa yo creo que no se puede poner mejor ya en este nuevo capítulo. Ahora os dejo con el modo narrativo con una conversación muy interesante entre ellos. Dentro ya del gameplay. El Covenant vitrificó el planeta en el 48. Era colonia de la UNSC y nunca volvimos. Ahora está en manos privadas. Quitan el cristal para hacerlo más habitable. ¿Por qué bajamos por el camino largo? Es por educación. Crecí en una colonia independiente como Melirian. La gente aquí no se toma bien que la UNSC aterriza en medio de la ciudad. Suelen verlo como un ataque. Hablando de ataques... ¡Son naves forrunner! ¿Qué hacen aquí unos forrunner? Quizás no seamos los únicos que buscan al jefe maestro. Sea quien sea el que está en mi ascensor, que se identifique. Soy el Spartan Jameson Locke de la UNSC. Sois unos infrecuenzas. ¿Con quién estoy hablando? Soy el gobernador, Sloan, y puedes. No parecía querer nuestra ayuda. Pues la va a tener de todas formas. Aproximación a superficie de Melirian. Próximo desembarco. ¿Spartan? ¿Qué hacen aquí estos Spartan? ¿Qué ocurre? Están atacando a Estación Meridian. Sloan intenta aplastarles cara, pero tengo familia ahí arriba. Están desarmados. Osiris, el pueblo de Estación Meridian necesita nuestra ayuda. Seguimos con el modo narración. Básicamente he querido pasar esto rápido porque son momentos vacíos. Sí que se ven que están en plena guerra. Ahora va a haber una batalla. Recordamos que estamos aquí para capturar al jefe maestro. Nos han dejado pasar a pesar de ser muy escéticos para que ayudemos. Y bueno, ahora se abrirán las puertas. Ahora empezará el tiroteo. Volvemos con el let's play. Vale, pues estamos ya en plena misión. Se llama Estación en una tierra lejana. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver cómo... Vale, parece que fue a mi guay porque le he metido un castañazo a ese. Y bueno, intentaré ir callándome cuando hablen. Como ahora. Y ahora. Y bueno, vamos a ver. Seguimos. Recordamos, esta misión jefe maestro. Vamos a capturar al jefe maestro. O sea, se han juntado los dos hilos narrativos. El de los Spartan y el de jefe maestro. Y ahora tienen que capturar al jefe maestro con todo el componente emocional que habéis visto. Que es un puto héroe. Que es un puto crack. Que la gente se alistaba por él. Y ahora este grupo de Spartan, de élite, prácticamente podemos decir que después del jefe maestro van estos a nivel de potencial. Tienen que enfrentarse a él. Es decir, esta misión está muy, muy, muy interesante. Veremos a ver qué nos encontramos. Y sí, sí, la verdad es que se acaba de poner interesante. El primer capítulo, recordamos, básicamente fue a salvar a la científica. Que algo tuvo que ver con la posible muerte de Cortana. En ese capítulo ya vimos algún avance interesante, narrativo. En el segundo capítulo de la aparición de Cortana ya era esto. Muy interesante, la verdad. Activo el modo de narración para acelerar un poco el proceso. Básicamente el tiroteo estaba empezando a ser un poquito repetitivo. Y quiero que esto también ayude un poco a la fluidez. A la fluidez de que esto sea un poquito más ágil. Un poquito más vertical. Intentar que sea más variado. Y por eso he preferido correr una parte del tiroteo. Que fijaros, básicamente es moverme. Que son tiros. Así que no todos sean tiros y es complicado porque es un shooter. Pero bueno, volvemos con el let's play. Y sí, ya puedo decir que me ha enganchado la historia. Fijaros, aquí tenemos un enemigo ya de clase alta. Haremos petado. Son estos cabrones que tienen en la espalda. Tenemos que petarle lo de la espalda y posteriormente reventarlos. Y bueno, también es cierto que recuerdo que este juego se puede jugar cooperativo a cuatro. Ni más ni menos cooperativo a cuatro. Y claro, estos enemigos que les tienes que meter por la espalda a jugarlos en cooperativo. Pues es, vamos, es una delicia, ¿no? Porque ahora mismo yo lo voy a distraer yo. Métele tú por la espalda, no sé qué. Y son cuatro personas, o sea. Ultra mega fácil. Yo tengo que estar aquí buscando el ángulo. Para poderle meter. La verdad es que son bastante poderosos. Son bastante jodidos. En el primer enfrentamiento ya lo vimos. Acaban de dejar en el suelo a Bale. No precisamente a Gareth Bale. Y vale, está a punto de ser. Vale, perfecto, ha sido reventado ya. Y bueno, la verdad es que os tengo que admitir que la historia me está empezando a enganchar. De manera bastante interesante. Estos tíos hacen bien la faena a nivel narrativo. Y vale, parece que el gobernador por fin nos abre las puertas. Vamos a ver qué nos encontramos dentro. Y aquí lo vamos a dejar. Estos son imágenes ya del próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Insisto, la cosa se pone muy interesante. Muy, muy interesante. A ver si nos encontramos ya en el próximo capítulo con el jefe maestro. A ver qué pasa cuando se enfrenten los dos grupos. Espero que os haya gustado. De ser así, darle like. No os olvidéis de suscribiros. Que vaya bien. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!